Los familiares con relación a la muerte de este joven ahí en el sector de Pueblo Nuevo fueron a reclamar justicia. ¡Eso está ocurriendo en la sede del Comando Regional Cibajo Central de la Policía en este preciso momento! ¡Oh, pero por poco se le sale a ella ahí! ¡Sí! ¡Por poco en medio de rebú se le sale ahí un seno! Entonces, miren señores, esto es una vergüenza, una vergüenza sobre todo para la sede del Comando Regional Cibajo Central de la Policía. ¡Eso no puede pasar ahí! ¡No, no! ¡Ese rebú que ustedes están viendo ahí, eso está ahora mismo ahí! ¡Ahora! ¡Eso no puede pasar porque se supone que es el cuerpo del orden, de la seguridad y todo eso! Entonces, ¿qué pasó que esta gente, oye, pero tremendo rebú? ¡Eso no puede pasar! ¡Eso no puede pasar!